Seguimos gozando los carnavales en todo el Perú, con la auténtica generación, el país, pincha mamita zapatea, cruza, alegrí, flor, vamos Jean Carlos, Estela y Drogo. Te dije que me lo dieras, te dije que me lo dieras, antes que tú te casaras, antes que tú te casaras, pa' que compares ahora, pa' que compares ahora, entre sal y mermelada, entre sal y mermelada. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es mejor? ¿Yo o tu marido? ¡Ay, ay, ay! Muchas veces que te vi, muchas veces que te vi, y nunca hiciste nada, y nunca hiciste nada. ¡Ay, chula, mentirosa! Te ponías tan nervioso, te ponías tan nervioso, no se armaba tu huevada, no se armaba tu huevada. ¡Ay, mamita! ¡Escucha! ¡Escucha! Dices que no te hice nada, dices que no te hice nada, no niego, tienes razón, no niego, tienes razón. Se me quitaron las ganas, se me quitaron las ganas, pues te apestaba el calzón, y también la situación. ¡Ay, cómo comí de gallinazo! ¡Ay, ay, ay! Calla Cholomaricón, calla Cholomaricón, habla solo por despecho, habla solo por despecho. Si no fueras tan huevón, si no fueras tan huevón, contarás lo que te he hecho, contarás lo que te he hecho. ¡A ver, mamita! ¡Cuenta! ¡Cuenta todo lo que te he hecho! ¡Ay, zapatea duro! ¡Y seguimos gozando! ¡Ahora, para Fernando Camarías! ¡Escucha, escucha! ¿Por qué soy un estilista? ¿Por qué soy un estilista? Dices que soy maricón, dices que soy maricón. Pregúntale a tu hermana, pregúntale a tu hermana, pregúntale a tu hermana, cuando le baje el calzón, pa' meterle el cabezón. ¡Einamora! ¡Rárico! Si le bajaste el calzón, si le bajaste el calzón, es porque eres estilista, es porque eres estilista. Pero pa' que no raparas, pero pa' que no raparas, y lo dejes peladita, y lo dejes peladita. Se nota que tu marido, se nota que tu marido, de noche no te hace nada, de noche no te hace nada. ¿Quieres pa' darte un consejo, quieres pa' darte un consejo? Lávate tu cochinada, lávate tu cochinada. ¡O te la lavo yo, Cholita! Callete gordo, panzón, callete gordo, panzón, so bajarme tú has querido, so bajarme tú has querido. Mejor me voy a gozar, mejor me voy a gozar, carnaval con mi marido, carnaval con mi marido. Matarina canto, maita chiqui, chiqui marinito, ahora vengo con mi orquesta pra darte por el chiquito. Matarina canto, maita chiqui, chiqui marinito, ahora vengo con mi orquesta pra darte por el chiquito. Matarina canto, maita chiqui, chiqui marinito, ahora vengo con mi orquesta pra darte por el chiquito. Matarina canto, maita chiqui, chiqui marinito, ahora vengo con mi orquesta pra darte por el chiquito.